Una estrategia de transición que deberá comenzar desde el primer día de gobierno. Implica una estrategia jurídica para que dentro del marco legal todo se dé dentro de la ley. Implica una estrategia de inversión, implica también otra estrategia de inversión, donde tendremos que invertir a razón de 500 millones de pesos anuales en lo que viene siendo la reparación de la infraestructura hidráulica. Implica realizar un inventario, un inventario con los que se cuenta actualmente. Implica también una contratación del personal especializado, del personal que ya conoce el sistema del agua en Aguascalientes. Implica el acompañamiento de un consejo de expertas y expertos que puedan orientarnos en ese servicio que habremos de retomar. En el 2019, de acuerdo a los reportes que entregó la concesionaria, se facturaron más de mil millones de pesos. Es decir, gracias a la cultura de pago que se ha generado, puede ser sostenible, sin ningún problema. Gracias a que ya hay una cultura de pago y desde luego que habremos de buscar otras inversiones estatales como federales. Y eso es lo que realizaremos. Pero ya hay una facturación suficiente para poder dar un servicio y que a la vez sea sostenible. Y aclarar pues que el tema de que termine su concesión, pues es un tema que está en la ley, que el actual ayuntamiento en sesión de cabildo aprobó, que así debía ser. Es decir, no es por una concesión de nadie ni nadie va a venir a quitarlos. Simple y sencillamente es lo que dice el contrato y es lo que está en la ley. La propuesta es que el municipio retome el servicio, porque es lo que la gente nos ha solicitado y nosotros tenemos que hacer caso al reclamo de la gente, tenemos que ser obedientes con la gente.